Hola, hola, ¿cómo están? Querida familia Multimedia 7, me da mucho, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a mi canal y también gracias a todos los que se han sumado a Suéltalo Aquí, que es la nueva emisión en YouTube. Al igual que el canal que lleva mi nombre, Angélica Palacios Real, le agradezco mucho, mucho su apoyo, su suscripción, sus deditos arriba, sus likes, la verdad es que juntos somos más fuertes y usted me está ayudando a lograrlo. Oigan, el día de hoy quiero compartirles que este lunes inició y regresaron con, pues con buena actitud, ya sanas de COVID, Andrea Rodríguez, hermana de Magda, en paz descanse, y su hija Andrea Escalona, quien hubo un momento, fíjense un momento, les quiero compartir a las 11.11, ya ven que el programa hoy tiene en el momento 11.11, que es muy espiritual, en donde pides toda la buena vibra, pides un deseo para que se te cumpla. Bueno, pues Andrea Escalona compartió algo muy personal, muy bonito, que tenía las cenizas de su mamá, de Magda Rodríguez, y ella las fue a depositar al lado de sus abuelos, en una casa que tienen de descanso. Pues ella, la verdad, muy con nostalgia, con el corazón abierto, compartió con el público este momento especial, que quiso brindárselo a su mamá. Y miren, así, así, tal cual, lo voy a leer lo que dijo en la emisión de esta mañana, en el programa hoy. Y dice, fuimos a dejar a Magda, a Villa del Carbón, con sus papás, el día 11, a las 11, en un 11.11, donde las puertas del cielo se abren. Así lo dijo Andrea. Y luego, en imágenes, vimos un cuadro con la foto de Magda, y la verdad es que impresionante, en donde ponen las cenizas, en el nicho donde ponen las cenizas, y al lado un cuadro con la foto de Magda, usted puede creer que entró la luz, un rayo de luz, justo en la cara de la productora. En ese momento, también era como una señal espiritual, una señal de abundancia, de amor. Andrea, pues, lo comparte que un rayo de sol iluminó el rostro de su mamá en esa fotografía, y esa fue una muy bonita señal para ella. Y otra cosa, que la vimos a ella dándole besos a la caja, llorando, pues, la verdad, con un dolor profundo, el perder a su mamá. Vimos a Andrea Rodríguez también despidiéndose de Magda, dándole besos a la caja, ya dejándole en el nicho. La verdad es que sí, es un momento de verdad muy, muy doloroso el perder a un ser querido, y más para Andrea Escalona, perder a su mamá, que además de ser su mamá, pues, era su manager, era su guía, era su mentora, pues, era su todo. Y, pues, en el programa empezó a llorar. Y, pues, recordando ese momento, viendo las imágenes, ella, cuando toma la cámara a su rostro, pues, estaba compartiendo con Galilea, con Andrea Legarreta, con los compañeros en el programa hoy, y ella mostró un collar que sostiene un dije, que en forma de corazón, dentro de este corazón, dice que tiene cenizas de su mamá. Y entonces, Andrea le dice, pues, es que tu mamá va a estar contigo, tú perteneces, eres obra, en ti corre sangre en las venas de Magda. Entonces, ella, pues, recuerda a su mamá con esta, con este pequeño corazón que dentro de él trae las cenizas de su mamá, y siempre la va a acompañar. Así es que, en paz descanse, Magda Rodríguez. Qué emotivo momento, qué manera de verdad de compartirlo. Qué bueno que se encuentra ya bien de salud, también hay que destacar eso. Qué bueno que hoy, hoy lunes, arrancó Andrea Rodríguez como productora ejecutiva del programa hoy. Televisa le dio apoyo, ella toma esa silla como la productora ejecutiva del programa, silla que era de su hermana Magda Rodríguez. Y de esa forma, pues, el programa nuevamente vuelven a entrar las piezas que hacían falta, que era Galilea Montijo, que ya la dieron de alta, de COVID. Andrea Rodríguez, productora ejecutiva, tenía COVID. Y Andrea Escalona, hija de Magda, conductora del programa hoy, tenía COVID. Ellas regresan. ¿Se acuerdan ustedes que en otros videos yo le había compartido que el programa, pues, ya iban a grabar los programas y que a partir ya del veintitantos se iban a transmitir grabados? Pues, la verdad es que nunca contempló la producción en que se iban a enfermar de COVID. Sí, obviamente cambió la historia. No es porque esa información haya sido errónea, porque muchos me demandaron mensaje de Angélica. Tú habías dicho, claro, pero la historia cambió. Les dio COVID, el programa es en vivo. Ahorita están nuevamente modificando todo. Pero lo que es una realidad es que 2021 vienen sorpresas para el programa hoy. ¿A qué me refiero? A que hay cambios, a que nuevos conductores están pensando los ejecutivos, pues, integrarlos a la emisión. Y otros les van a decir adiós. ¿Quiénes son? ¿Qué nombres se están soltando? Bueno, pues, hay algunos que ya comparten que igual no regresa Lambda García. Está en la tablita floja también Paul Stanley, Marisol González. No saben si ella también va a regresar en el 2021. En fin, los cambios están a la orden del día. Y usted sabe que trabajar en televisión hoy estás y mañana, quién sabe. Pero también la vida misma. Este 2020 nos ha sorprendido, pues, con la pérdida de muchas personas. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Así, tal cual. Entonces, hay que aprovechar todos los días de nuestra existencia. La información evidentemente cambia, se transforma. Y la información puede cambiar de un día para otro. Esa es una realidad. Pero yo oportunamente le estaré informando a través de mis tres canales. Y les agradezco mucho a todos que se tomen un tiempo, que se sumen, se suscriben. Aquí debajo de este video, en la cajita de descripción, les voy a poner los dos links para que usted nada más lo presione y se suscriba y deje likes, por favor, en los tres canales. Yo sigo trabajando, soltándoles aquí la información. Y nos vemos en un próximo video con más del mundo del espectáculo. Gracias, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.